Largaron el premio, Haninab, salen agrupados los competidores, asumen el comando del 3, Keyport, pequeña ventaja sobre el 2, el Eclesiástico, gana terreno abierto el 8, God Rider, que ya está en la punta. Descontados los primeros metros de la competencia, pasó a comandar la carrera el 8, God Rider saca medio cuerpo de ventaja sobre el 3, Keyport, que mantiene la cuerda. En la tercera ubicación, por dentro lo viene haciendo el 5, Príncipe Touch, a su costado lo tiene al 7, Hit Acapella en otro pelotón, dos cuerpos y medio más atrás, viene avanzando el 2, el Eclesiástico, a su costado lo tiene al 6, Colmibum, desde el fondo lo hace el 4, Ángel Evaristo, viene cerrando la marcha el 1, Sashen Price, los participantes van a ir en busca de la señal de marcatoria de los 700 metros como puntero, ahora el 3, Keyport, sacó ventaja sobre el 7, Hit Acapella, que ya está en la segunda ubicación, dejan el Codas en el ingreso, al tiro, derecho final, 600 metros para el disco, gana el tirón por dentro del 3, Keyport, saca ventaja sobre el 5, Príncipe Touch, a mitad de cancha, viene atropellando el 7, Hit Acapella, más abierto, se prende el 2, el Eclesiástico, descuentan ya los últimos 400 metros para el disco, como puntero el 3, Keyport, saca ventaja sobre el 5, Príncipe Touch en la tercera ubicación, el 2, el Eclesiástico, últimos 200 metros de competencia, a rigor del átigo el 3, Keyport, mantiene ventaja sobre el 5, Príncipe Touch en la tercera ubicación, el 2, el Eclesiástico, 100 metros para el disco, se van acortando la distancia, siempre el 3, Keyport como puntero, 50 metros finales, se impone el 3, Keyport, cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, Príncipe Touch, y cruzaron el disco.